En Yusacel no solo valoramos tu espacio, lo mejoramos. Ahora con el nuevo plan que contrates, puedes usar todos los minutos para hablar de día o de noche, todos los días a cualquier teléfono. Porque sabemos cuánto vale tu libertad. Yusacel, valora tu espacio. Y ahora desde 59 pesos mensuales adicionales, hacer y recibir llamadas en todo México, te cuesta lo mismo que una llamada local.